Bien, el día de hoy te responderé a varias preguntas que seguramente te estás haciendo gracias a esta nueva actualización de Fortnite. Porque sí, en esta nueva actualización de Fortnite se implementó un montón de contenido muy, muy bueno que obviamente todo mundo se está esperando que ya esté disponible. Pero, como todavía no se encuentra disponible, seguramente te estarás haciendo las preguntas de cómo jugar eso, cómo conseguir tal skin, cuándo volverá a salir y bueno, un montón de preguntas más. Así que dicho una vez todo esto, vamos a empezar con el tema de este video que se va a poner muy interesante. Chicos, estas 10 personas que estás viendo ahora mismo han sido mis suscriptores más recientes. Y les mando un fuerte saludito y les agradezco muchísimo. Si quieren aparecer en un siguiente video, lo único que tienen que hacer es suscribirse a mi canal. Y también les mandaré un saludito tal cual y como lo estoy haciendo con estas personitas. Si planeas comprarte el pase de batalla de esta o de la próxima temporada, te recomiendo que uses el código RECARGADO77 en la tienda de Fortnite, para así poder aparecer en un siguiente video. Así que, muchas gracias por su apoyo y los quiero 3 millones. Bien, ahora sí, hablemos de cómo jugar Fortnite RELOAD, qué es esto, de qué trata, cuándo estará disponible, todo eso. Básicamente, Fortnite RELOAD, así es como se llama en inglés, pero traducido al español es Fortnite RECARGADO. Lo cual ahí me gusta mucho ese nombre, si te soy honesto, ya seguramente sabrán por qué. El caso es que Fortnite, desde el día de ayer, anunció que llegaría este modo de juego. Un modo de juego de la cual sabíamos muy poco, hasta que el día de hoy por fin hizo público su trailer oficial. En la cual, en él podemos ver cómo, al parecer, este modo de juego será solamente en modo escuadrón. Todo parece apuntar, chicos, a que no será en solitario, por desgracia, pero sí estará disponible solamente el modo de juego de escuadrón. Como, por ejemplo, el suelo es lava de Midas. No sé quién aquí se acordará de eso en la anterior temporada. El caso es que solamente podrás jugar este modo de juego en escuadrón. Si tú quieres, puedes hacerlo solo, pero obviamente se te va a complicar muchísimo porque vas a ser tú solito contra escuads enteros. Y obviamente eso lo va a complicar muchísimo, pero en teoría ya si tuvieras un escuadrón de amigos, pues muchísimo mejor. Si no, de todas maneras, Fortnite te va a permitir que hagas amistad con otras tres personas aleatorias en los servidores que escogiste jugar. Y cabe recalcar que Fortnite anunció que en este nuevo modo de juego será como una especie de mapa de Fortnite capítulo 1, pero un poquito mini, donde solamente estarán las ubicaciones más importantes y mejor gustadas por la comunidad durante el mapa del capítulo 1 en las primeras temporadas. Por lo tanto, si en dado momento dices, ah, ¿sabes qué? Por alguna razón no encontré la ubicación de, no sé, Chiringuito Chatarra, o el desierto, o una jalada así. Pues bueno, es por esa sencilla razón. Fortnite decidió hacer una especie de minimapa del capítulo 1, pero con menos ubicaciones que las de costumbre. Para que así las partidas sean un poco más cortas y haya más enfrentamientos constantes. El caso es que no solamente añadirá eso, sino que también añadirá loot del capítulo 1 exclusivamente. Así que vamos a poder ver un montón de armas que en aquel entonces eran muy populares y que hoy por hoy en el capítulo 5 no se encuentran disponibles por ningún lado. Así que chicos, todo el loot OG y el mapa OG van a regresar. Pero ojo, eso no es todo. Fortnite ya anunció que este modo de juego estará disponible a partir del día de hoy a las 2 de la tarde hora del este. Ender, ¿qué hora es esa exactamente en Latinoamérica? Pues bueno, en México serían las 12 del mediodía, ¿ok? En Argentina serían como las 3 de la tarde si no me equivoco. Y en España serían como las 7 u 8 de la noche aproximadamente. Así que espero que con eso te hagas una idea de cuándo estará disponible este modo de juego. Cabe recalcar que será un modo de juego que estará disponible para todos, sin importar la plataforma en la que juegues. Y estoy segurísimo que mucha gente querrá jugarlo en cuanto salga. Pero ojo, no es todo. Si tú juegas este modo de juego, conseguirás 4 recompensas en total. O al menos 4 por lo que se sabe hasta el momento. Quién sabe si también termines consiguiendo alguna que otra recompensa más de las que te voy a mostrar a continuación. Pero en teoría deberías de recibir 4 ítems y experiencia. Lo cual esto hará que sí valga muchísimo la pena jugar este modo de juego. Pero bueno, empecemos primero que nada por las primeras 3 recompensas que Fortnite prometió que podremos conseguir en este nuevo modo de juego. Que posiblemente se quedará temporalmente y a lo mejor ya en un futuro regresa para siempre. Eso sí, quién sabe. El caso es que estas 3 recompensas que estás viendo en esta imagen serán las que podrás conseguir siempre y cuando completes misiones que estarán disponibles cuando este modo de juego se lance para todo el público. Y estas misiones seguramente te pedirán cosas como por ejemplo, no sé, dispara con tal arma, que se encuentra solamente disponible en ese modo de juego y así. Por lo tanto, no van a ser misiones que vas a poder completar en el Battle Royale normal. Sino que tendrás que completarlas forzosamente jugando este nuevo modo de juego de Fortnite recargado. Pero como te dije, hay una recompensa más. Si tú consigues una victoria en este modo de juego, tú y tu squad recibirán el paraguas de la victoria. Que básicamente esto hará que se sienta como una nueva temporada dentro de una temporada ya de Fortnite. Lo cual es algo nunca antes visto dentro de este juego, pero sin lugar a duda creo que a mucha gente le va a gustar. Porque ojo, este paraguas luce, como te diré, como la mitad del paraguas de John Wick exclusivo que salió en el capítulo 1. Que seguramente muchos de aquí no lo tienen y no saben de qué les estoy hablando. Pero en resumidas cuentas, en el capítulo 1 temporada 8 o 9, no recuerdo muy bien en cuál temporada de las dos. Hubo una colaboración con John Wick y Fortnite lanzó desafíos que si tú los completabas, conseguías un paraguas de la victoria de John Wick. Que hasta el momento tengo entendido que este paraguas nunca ha regresado y nunca más se podrá conseguir. Así que básicamente la mitad de este paraguas es como que la mitad del paraguas de John Wick. Y la otra mitad como si no cargara, ¿sabes? Lo cual está medio raro eso. El caso es que otra de las cosas míticas de este modo de juego que Fortnite añadirá de aquí a unas horas más. Es que también podrás revivir muy fácilmente. Ya que por ejemplo, digamos que estás con tu squad y a ti te matan. Pues bueno, tendrás que esperar un periodo de tiempo de a lo mejor un minuto o unos cuantos segundos. Para después de eso reaparecer automáticamente sin necesidad de que tus compañeros agarren tu tarjeta como es de costumbre. Y vayan a una camioneta de reinicio para revivirte. Ya no será así, brother. Ahora ya la gente podrá reiniciar cada cierto tiempo automáticamente. Lo cual eso hará que posiblemente las partidas se llenen de acción constante y se vuelvan una locura. Y más en los últimos círculos de la tormenta. El tema es que no sé si vamos a poder revivir con todo nuestro loot. O si reviviremos nada más con una pistolita pedorra como es de costumbre. Pero eso sí, lo más probable es que ocurra esto último. Así que prepárense para lo peor. Ahora, otra cosa nueva que acaba de ocurrir el día de hoy. Hace tan solo unos cuantos minutos mientras yo me encontraba grabando este video. Si nos vamos a la sección de misiones. Te podrás dar cuenta que Fortnite acaba de activar una nueva sección de misiones de campaña de reinicios. Ya que el evento de reinicio de un amigo ha vuelto a comenzar una vez más. Y si te fijas bien, ahora en este evento recibiremos estas cuatro recompensas. Que si te doy honesto, la verdad se ven muy épicas. Por desgracia no me deja verlas. No hay como que una opción para poderlas ver con lujo de detalle. Pero todo parece apuntar a que este va a ser un envoltorio muy bueno. Esta va a ser una ala delta seguramente muy top. Es una mochila más o menos y los picos también no son la gran cosa. Pero al menos estos dos ítems si están muy top. Y son los primeros que se pueden conseguir. Ahora, ¿cómo si consiguen? Pues tienes que obviamente invitar a un amigo que no haya jugado en los últimos 30 días. Para que puedan jugar juntos y completar estos desafíos. Pero si tú no tienes ningún amigo. Tendrás que invitar a una persona nueva a que se una a Fortnite. Y que sus primeras partidas sean contigo. Pero ojo, eso no es todo. También hay una tercera opción. Que es el tú crearte una cuenta de Fortnite nueva en otra plataforma. Y la agregues a tus amigos con tu cuenta principal. Y empiezan a jugar partidas juntos. Pero obviamente será en dispositivos completamente distintos. Por ejemplo, si tú sueles jugar en una Play o en una Xbox. Pues bueno, ahí metes tu cuenta principal. Y la cuenta recién creada. Pues ya la metes en otra consola que tengas. O en tu celular o Nintendo o computadora que tú tengas. ¿Ok? Y así de simple podrás conseguir completar estos desafíos. La verdad es que se van a poder conseguir muy fácilmente. Porque por ejemplo, puedes conseguir hasta un máximo de 60 puntos diarios. Más obviamente estos puntos de acá. Que la verdad son un montón. Y ya con, yo creo que jugar una o dos horas. Ya habrás conseguido estas dos primeras recompensas. Que son las únicas que valen la pena. Si te soy honesto. Ahora sí, ya por último. Hablamos de la skin de Jack Sparrow. Y la colaboración con Piratas del Caribe. Les explico. La skin de Jack Sparrow. A mí me sorprendió muchísimo. Cuando me enteré que el día de hoy iba a llegar. ¿Por qué? Porque no tenía sentido, brother. No tenía sentido que Fortnite fuera a meter un evento de Metallica. Justamente el día de hoy. Y que al mismo tiempo estrenara el modo de juego de Fortnite recargado. Y aparte de eso, que también el día de hoy sacaba la skin de Jack Sparrow. Y la colaboración con Piratas del Caribe. O sea, si lo piensas bien. No tenía ni el más mínimo sentido. ¿Cómo vas a meter tres cosas completamente distintas? Que valen la pena muchísimo en un solo día. O sea, así estás dejando el juego sin contenido durante todo el resto del mes. Porque cabe aclarar que esta actualización durará un mes exacto. ¿Ok? Y no recibiremos actualizaciones nuevas dentro de ese periodo de tiempo. Así que básicamente Fortnite tenía que hacer que estas tres cosas se fueran activando a lo largo del mes. Pero lo cual fue algo muy raro al saber o al enterrarnos de que Jack Sparrow ya se encontraba disponible en la tienda. El caso es que cuando tú comprabas la skin de Jack Sparrow. Que yo fui uno de los afortunados que lo logré conseguir. Básicamente no estabas comprando la skin de Jack Sparrow. Estabas comprando un pase de batalla de Piratas del Caribe que Fortnite nos estaba prometiendo. Pero mucho ojo. Cuando tú comprabas ese pase de batalla junto con la skin de Jack Sparrow. No se activaba por ningún lado la sección de pase de batalla de Piratas del Caribe. Lo cual sin lugar a dudas se trató de un bug. Que al final ya varios filtradores están diciendo con que realmente no fue un bug del todo. ¿Por qué? Porque en un principio Fornesi planeaba lanzar el pase de batalla y la colaboración con Piratas del Caribe del día de hoy. Pero como que a la hora de la obra pensaron muy bien las cosas y dijeron. Pero no, no mames. No podemos hacer eso porque nos vamos a quedar sin contenido en todo el mes. Entonces han decidido aplazar esta colaboración unos cuantos días o semanas más. No sé exactamente cuándo saldrá esta colaboración. Pero supongo que será durante el mes de julio. Quizás a principios o pasando la primera semana. Y después de ahí ya debería estar disponible nuevamente la skin de Jack Sparrow. Para todos aquellos que se lo estaban preguntando. Ojo, también existe la probabilidad de que Fornesi diga no, ¿sabes qué? Sí vamos a vender la skin de Jack Sparrow el día de hoy. Y activaremos el evento el día de hoy, ¿ok? Lo cual dudo mucho. Pero existe la pequeña probabilidad de que a lo mejor más adelante durante la mañana o la tarde activen esto. Pero ojo, si el día de hoy no llega Jack Sparrow. Eso quiere decir que sí tendremos que esperar por lo menos una semana más o menos. Para poder ver nuevamente el pase de batalla. Y ver cómo comienza esta colaboración. Así que aquí te pregunto, ¿tú lograste ser uno de los pocos afortunados que consiguieron esta skin antes que la quitaran de la tienda? Si fue así o si no fue así, por favor coméntalo acá abajito en la sección de los comentarios. Y déjenme les digo que si el día de hoy logro descubrir algún truco. Ya sea por mediante Discord o con algún otro método que te permita conseguir la skin de Jack Sparrow. Antes de que esté disponible en la tienda para todos. Se los haré saber en un próximo video. Por lo tanto, es importantísimo que se suscriban a mi canal con campanita activada. Para que ustedes se enteren de ese video en dado caso de que sí lo llegue a subir. O si me llegue a enterar de un truco que haga algo por el estilo. Y de paso, si no es mucho pedir, por favor comparte este video con tus amigos. Para que ellos también se enteren de las respuestas a todas estas preguntas. Que seguramente se estarán haciendo referentes a esta actualización. Dicho una vez todo esto, te ha hablado Ender Recarget. Y te deseo que tengas muy bonito día. Bye bye.